Muy buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a aclamar al Señor. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, gracias te damos Señor por estos momentos, Padre, que podemos estar aquí en este lugar, Padre. Donde podemos glorificar tu nombre, exaltarte, Padre Santo, y podemos escuchar tu palabra a través de tu siervo, Padre. Antes de iniciar estos momentos de adoración, Señor, te pedimos, Padre Santo, que limpies nuestro ser, Padre. Toda preocupación, todo problema que estemos pasando, Padre Santo, lo ponemos delante de ti, Padre, para que seas tú, Dios mío, el que nos ayude, Padre Santo, y nos des la salida, Padre Santo, hacia lo que estamos pasando, Señor. Padre, tú eres un Dios de lo imposible, Padre Santo, y confiamos solamente en ti, Señor. Así que, Padre, nos queremos alegrar de tu presencia, Padre, y te rogamos, Señor, que desciendas en este lugar sobre nuestros corazones, Padre, que podamos regocijarnos, Señor, cantando, Señor, alabándote y adorando tu santo nombre, Padre. Así que, Señor, ponemos este servicio en tus manos, Padre, las alabanzas y la predicación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bienvenidos sean todos. Todos se miran muy hermosos hoy. Si les digo están bendecidos, no. Pero si les digo que se miran, perdió, están como, ah, se sienten bien, ¿verdad? La gloria del Señor cubre toda la tierra. Amén. La gloria del Señor cubre toda la tierra. Amén. La injusticia cubre toda la tierra. Amén. La injusticia cubre toda la tierra. Amén. La injusticia cubre toda la tierra. Amén. Así se miran fuera. Amén. Una vez más, hermanos. Amén. Llega suestro hogar de la tierra. Amén. 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 Y tus vencedores son las de piedra Al andar en la cruz Y llena tu gloria la tierra Como el mar en plenitud De los mordes a los valles Ya se escucha el clamor De los cielos a los pueblos Ya que va el mar con amor Aleluja 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 Y en los portes, a los valles, ya se escuchan, el amor, yo los llevo, ahora los quiero, ya que van y van, con amor, de los montes, a los valles, ya se escuchan, el amor, de los cielos, a los pueblos, ya que van y van, con amor. ¡Gracias! 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 el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reír sacerdotes para Dios su padre a él sea la gloria imperio por los siglos de los siglos amén las siguientes canciones hermanos que vamos a cantar son muy conocidas de verdad hermanos sé que lo hemos cantado aquí varias veces y muchas de las canciones son que ustedes nos piden unas ciertas canciones estamos tratando de acoplar para que ustedes escuchen sus canciones favoritas y de verdad es una canción me gusta mucho y va así por un momento en tu presencia por un salte de tu amor por un sello de tu gloria por un minuto nada más todo daría no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar una vez más por un momento no importaría por un momento en tu presencia por un momento en tu presencia por un instante en tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar De tu alma en ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder El alma en que duele, que debilita Quiere su espera por ti Por un momento Por un momento tu presencia Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo sangre de ti, de tu presencia De tu fragancia, de tu poder El alma en que duele, que debilita Quiere su espera por ti Tengo hambre de ti, de tu presencia De tu presencia, de tu gracia De tu vacancia, de tu poder Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu presencia Tengo hambre de ti, 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 de tu presencia Tengo quinto Esto está escrito Es me levanta Es me levanta Es me levanta Sí Así es el Señor. Y me levantarás. 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 Así es el Señor. Una vez más de me levantarás. Y 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 me levantarás. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, pero sus manos me sostendrán. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, pero sus manos me sostendrán. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos, Jesús, me fortalecerá, me fortalecerá. 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 Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. Un aplauso para si. Me fortalecerá, me fortalecerá. 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 Hoy vengo a ti. Mi corazón en manos, siempre pienso. Tú puedes saciar Si tan solo Tu mano me encontrará Tú eres el rey tuyo Consuelas mi alma Y hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dame Sentir tus brazos Póngame Pares, no apóngame Sincer las huellas Del ayer Con la fe Y hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Y hoy en tus brazos Sé que solo Tú puedes Estar en tus brazos Estar en tus brazos Y hoy en tus brazos Y hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Maestro, dame Póngame Si de las huellas Del ayer Maestro, dame Maestro, dame Póngame Póngame Si de las huellas Del ayer Póngame 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 Gracias por ver el video.